Yo voy a cocinar. Bueno, vamos a empezar con la cocina. Mirá cómo se ven esos pescados, todos los secretos de cómo hacer este súper pescado. Ahora en un segundo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Les parece bien? Claro. Ese es el pescadito, queda muy rico. Vamos a mostrar uno. Miren, se ve acá. Bien. ¿Sí? Pescado recién salidito, ¿sí? Con la pasta para freír. ¡Rico! Muy rico, ¿eh? ¿Está bueno? ¿Le gusta? Le vamos a poner un poquito de sal. La sal tiene que... Póngale un poquito. Así, cuando sale. Un poquito de sal. A ver. Ahí está, miren. A ver. ¿Saben qué es eso? ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Ahí el chipá? Eso es un chipá. El chipá. ¿Eh? El chipá. Bien. ¡Qué rico! Miren. ¿Qué te quedó harina? Ajá. Harina. ¿Esto es harina? ¿Para ustedes qué es esto? Voy a hacer chipá. Yes. ¿Puede ser fécula? ¿Fécula? Arielito. ¿La fécula puede ser de qué? Fécula de... Maíz. De mandioco de maíz. Hoy tenemos de maíz. Bien. ¿Mandioca trajeron? Buenísimo. Mejor todavía. Fécula de mandioca o de maíz es lo que usamos para los chipá. Tradicionalmente se usa fécula de mandioca. ¡Ela! Vamos a hacer así estos chipá. Vamos a colocar acá. Mandioca. Estos son todos los ingredientes. ¿Seguro? Bien. Vamos a poner un huevito. Vamos a estar agregándole... ¿Manteca? Manteca fundida. Mandioca. Huevo. Vamos a estar mezclando. Mandioca, huevo y ¿qué más? Manteca. Manteca. Algunos le ponen un poquito de leche. Otros le ponen un poquito de jugo de naranja. ¿Qué pasó? A ver. ¿Se porta mal? No, no se porta mal. No tiene idea nada más de lo que estamos haciendo, pero está muy bien. Lo voy a perdonar. ¿Eh? Nuevamente. Ahí está. Vamos a poner... Mándelo de camión, por favor. Ahora lo vamos a llevar al camión donde está la gente esperándolo. ¿Eh? Vieron que yo le preguntaba, che, no hay leche, no hay jugo de naranja. Son los productos que lleva normalmente. ¿Eh? Eh, manteca, entonces sí, el huevito, mezclamos. Voy a formar una masa, ¿sí? Ahora, los chipás tienen queso. Yo el queso que pueden utilizar es en... acá en nuestro país, tibo, muzarella, parmesano, por ejemplo. Yo utilizo dos distintos. ¿Cuáles? Miren, ¿eh? Miren que... Terminamos. Ahí. Perfecto. ¿La leche qué temperatura tenía? La leche tiene que estar caliente, ¿eh? Tibia, un poquito más que tibia porque es más fácil armarlos. Bien. ¿De acuerdo? Ahí. Perfecto. Una vez que la masa va estando, le voy a agregar queso parmesano. Parmesano. Queso, muzarella o tibo cortado en cubitos. También lo puedes hacer con el mar de plata. ¿Sí? Sí, sin problema. Y ahora empezamos a mezclarle los quesos. No es la idea que en este momento se funda nada el queso. Ok. ¿Se entendió? Sí. Mirá. Ahí va. Con tranquilidad lo mezclamos. Se incorpora el queso. Acordate que a algunos le ponen un poquito de jugo de naranja y también le queda muy bien. ¿Sí? Otro es una ralladura de naranja. Es un tejito en el sabor que va muy bien. Despacito. Despacito así lo estoy haciendo. Despacito. 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 Si ustedes la dejan descansar 10 minutitos, se termina de hidratar. ¿Sí? Sí. Se endurece y se seca la masa bastante y está bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ah, no. No es que amaso. Uno acá. Perfecto. No hay problema. ¿A cuánto vamos a poner el horno? Ese es el chipá. Sí. Bueno, si los haces con harina, no queda así. Eso es la fécula. Ah. Ah, no. Esa especie de elasticidad que tiene de chicle, diríamos. Una tala. ¿Eh? ¿Sí? Chivas hay que montar las palabras. ¿Saben cómo se hace? ¿Cómo? Más grandes, más chiquitos. Se van a agrandar apenas. A mí me gustan ahí, pequeños. ¿Sí? ¿Dónde se la comen? Esto es cuestión de empezar a hacer... ¿Eh? De empezar a hacer... Bolitas, más vale. Los haces más grande, ¿qué ganas? Elaburar menos. Claro. Pero estos son un vicio. A mí me gustan ahí. Básicamente porque lo que tienen de bueno cuando los haces así, que todo el exterior es el que se dora. Ajá. Se gratina el queso. Entonces, como son chiquitos, hay bastante queso gratinado por afuera. Está bueno. Entonces, quedan ricos. Ahí nuestro cámara verde, ¿eh? Del equipo de los Power Rangers Verdes. Está probando. ¿Eh? ¿Cómo anda Power? Muy bien, muy bien. ¿Está rico el chipacito? Riquísimo. Esto lo hizo... Uy, uy, uy. ¿Ariel Rodríguez? Ahí le anotan. ¡No! Perdón. Acá no desperdiciamos. Gracias, Renzo. No desperdiciamos nada, ¿eh? Muy rico, muy rico. ¿Está rico? Cuidado, Renzo. Está agarrando mucha confianza con el Power Ranger Verde, ¿eh? Se va a podrir todo, ¿eh? Mire que es malo. Así como lo ve, un tipo violento y grandote, ¿eh? No lo quisiera tener en sí. ¡Ajinte, ajinte! Bueno, ¿qué es eso? Digo yo. ¿Eh? Ahí vamos. ¿Quieren que haga toda la placa? No, digo, como lo veo tan ocupado al chinito y al... Y al chino, deje, deje, yo lo hago, no se preocupe. No te ayudan, Ari. Está en el tambo. ¿Eh? No te ayudan. Y no. ¿Por qué? Porque... Porque es febrero. Hay veces que la gente se va sublevando. Ay, se sublevaron. No, no sé, qué sé yo. El calor. Mirá atrás. Es el calor. Está sosteniendo la puerta del horno. Se le cae. Le pasa el sol. Está midiéndole el tiempo a los chipa. El horno está a 180 grados. El tiempo va a depender desde ya de la cantidad de qué. ¿Eh? ¿De chipa? Va a depender del tamaño, ¿eh? ¿Esos cuántos llevaron? ¿Son chino 15 minutos? ¿Cuántos llevaron? 15 minutos, exactamente. La pegamos. Rapidísimo. 15 minutos. Se cocinan. Este es un pan muy rico. Se disfruta mucho. ¿Eh? Hacés las bolitas. Hay algunos que los hacen más planos. ¿Eh? chatitos. No hay problema. Cada uno lo que le gusta más. ¿Qué se casó? No, no. ¿Qué se hacen? Ay, no te puedo creer. Sos tío. Mirá. Ari. No me parece, Ari. Mirá. Hagamos una cosa después, papu. Está cansado y tiene problemas de... Está muy mayor. De varices. Está más llorando. Ya está hecho más matunguito, ¿eh? Claro. Está. Carne dura, ya no. Está de vacaciones. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? No, no te puedo creer. No, no te puedo creer. Chicos. ¿Pero qué revuelve? ¿Qué te pasa? No me tienten, porque yo también estoy para... Ari, en realidad te puedo ayudar y yo también si quieres, ¿eh? Muy bien. No puedes hacer todo solo. Ahí va bien. No puedes hacer todo, no puedes. Muy bien. No te puede, pobrecito, Ari. Muy bien. Que descansen, no hay ningún problema. ¿Eh? Miren. ¿Vas haciendo las plaquitas sin ningún problema? ¿Tengo espacio en el horno? Se va al horno. 180 grados, 15 minutos. Los vamos a cocinar estos también. Ahí va. Hoy los hicimos. ¡Guau! ¡Queman, queman, 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 queman! ¿Qué hace Rinaldi? Está comiendo a lo animal. Tengo que hacer probar. A ver. Tengo que hacer probar, dice. Agárreme las bolitas. No, no, ya estoy agarrando. No siente nada. Tengo que hacer la foto para las redes, para colgar ahora. Con la excusa de la foto se come todo. Muy rico. Mirá. ¿Esto ves? Esto está caliente. Esto está que pela, te digo. No va a la hora. No. Quema. ¿Se quiere quemar, Ariel? No, de ninguna manera. Está muy rico. Nos lo comemos después. Está bueno, ¿eh? Se nota. ¿Cómo me está leyendo la foto? ¿Bien? No pasa. No pasa a las redes. ¿Esto quién lo hizo? Ariel Rodríguez Palacios. Por favor. Muchas gracias. Bien. Claro. Me obligé de ir comiendo. Miren. Voy a hacer un arroz. ¿Pasa? Ya se la saqué. Estaba seco el muchachito. Vamos a hacer un arroz verde cremoso que queda muy, pero muy rico. Miren. Voy a poner un poquito de aceite y voy a ir colocando acá unos brócolis. Los voy a ir cocinando en una sartén. Acá voy a hacer un buen arroz cremoso. El arroz cremoso no es el risotto italiano, sino simplemente va a ser un arroz con vegetales, ¿sí? Que le vamos a ir poniendo bastante sabor. Sí, 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 sí. Por el otro lado les muestro. Yo hago el arroz, cuando quiero un arroz blanco muy sabroso, coloco aceite mezcla. Sobre el aceite mezcla, en un recipiente, está bien este, ¿no? Puedo usarlo, no hay problema. Sí. Sobre el aceite mezcla, directamente incorporo ajo. Ajo picado. El ajo lo vamos a hacer que se suelte. Así. Yo te digo que de acá a cinco metros está este olorcito del ajo en el aceite que queda muy bien. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Muy bien. Una vez que el ajo hierve, pierde el agua que tiene, se va a dorar. Antes de que se dore, ¿viste? En este momento, ahí ya, ya, en las burbujitas es agua, el agua del ajo. ¿Sí? El líquido que tiene. Le agrego agua. Vamos en este momento a condimentar. ¿Sí? Le vamos a poner un poquito de sal, sin problemas. Vamos a probar. Cuidado con esto de probar, porque mirá cuál es el resultado. ¿Vieron que puse aceite? Al poner aceite, mucha gente dice, che, te requemás cuando probás el agua de, de qué, de esta preparación. Porque arriba, en la superficie, está el aceite, que está a 150, 160 grados. Y vos estás acostumbrado a agarrar agua, que puede estar a 100 como una locura. Por eso quema tanto. Porque vos, cuando vas con la cuchara, agarrás agua. Cuidado que puede quemar. Soplenla. Así, todo está recaliente, mucho más que siempre. Le pongo un poquito de sal. Vamos a hacer que esta agua hierva. ¿Sí? Nuevamente. Vamos. Cuando hierve el agua, entonces sí, vamos a agregarle el arroz y lo voy a cocinar 20 minutos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bien, estos son unos brócolis para hacer el arroz. Ahí va. Sin problema. A este brócoli para hacer el arroz le voy a poner unas cebollitas. ¿Sí? Esto es para el arroz que viene después. Yo te dije, con el arroz blanco que te sobra, podés hacer un salteadito que queda perfecto. El brócoli estaba crudo. La cebolla también. Habíamos colocado un chorrito de aceite en esta preparación. Ahí vamos. Vamos cocinando ahí tranquilo. ¿Sí? Ahí lo observás. La cebollita. Si ves que estás corto con el aceite, está muy sequito, le podés poner un chorrito durante la cocción. No le hace nada. ¿Eh? Mirá. Ahí está perfecto. Vamos cocinándolo. Ahí. Ahora se viene el pescado frito, que va a quedar muy, pero muy bien. Una vez que tenemos esto, puedo ponerlo en las arvejitas. ¿Y sabés lo que voy a agregar? ¿Qué? ¿Verde? Espinacas crudas. Ajo. Por ahora eso. Brócolis. Arroz verde. Con brócolis, tiene la cebollita, la espinaca, ¿sí? Los productos que fuimos agregando. Un poquito de ajo. Y ahora sí. La espinaca se va a ir cocinando. Aporta bastante humedad. Ahí está. Es espinaca cortada finita para hacer el arroz. Ahí me van siguiendo. Bueno, vamos a mantener esto caliente un ratito. Vamos a aprovechar a condimentar en un segundo. Miren acá. Agua con ajo, aceite. El ajo, agua. El doble casi de lo que tengo en una vez y media, en realidad. Lo que tengo en este arroz, incorporo el arroz. De una vez y media a dos veces, depende la variedad de arroz que vos utilices. No sé cuál es. Por eso te digo, si después queda muy húmedo, le bajás la próxima un poquito la cantidad de agua y punto. Ok. Coloco ahí. Lo voy a tapar. Lo voy a tapar y lo voy a cocinar. Primero agregué el arroz, que vuelva a hervir. En cuanto hierve, bajo el fuego. Lo pongo a mínimo y lo dejo que se cocine 20 minutos. ¿Me entendieron? Sí. A mínimo. Primero dejo que hierva todo lo que da. Cuando está hirviendo, en ese momento, entonces bajo el fuego a mínimo, casi apagando el fuego. Lo tapo y dejo que se cocine. ¿Se entendió? Se entendió. Esto es arroz graneado, arroz a la peruana. Hay mil formas de hacerlo. Este es un estilo. Queda muy rico. Tenés un arroz blanco, súper sabroso por el ajo, que queda muy, muy bien cuando lo van a consumir. Con el arroz, ¿qué le sobra? Por ejemplo, este es el mismo arroz. Este es exactamente el arroz graneado. Este es el arroz al ajo, le podemos decir. Esta es la idea de hoy. O lo hacés para esto, o lo hacés después. A mí me encantan estos salteados. Vos les podés poner vegetales, un poquito de salsa de soja, pedacitos de pollo. Salteás en una sartén el pollo, soja, jengibre. Lo que vos quieras. Todos los vegetales cortados chiquitos. Por último, ponés el arroz, los sartenías y queda perfecto. Que esté frío. Así no se pega y queda desgranado, ¿ves? Para hacerlos sarteados. Entonces, si vas a hacer como barnición hoy, guardá una buena cantidad para el otro día tener, para hacer un salteado de arroz y vegetales, arroz y pollo, con pedacitos de carne, con algún pedacito de pescado, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Se entiende. Mira, este es el arroz que estamos haciendo hoy. Las arvejitas pueden venir muy bien. Y a último momento lo voy a hacer un poco cremoso. A último, en un ratito, lo hago cremoso. Primero, que se mezcle bien. Está la espinaca. Ahí va. Es un rico plato. ¿Sí? Miren. Sí, sí, sí. Un poquito de crema. Mira. ¿Lo ven? Perfecto. Lo vamos a estar cuidando un ratito. Acá voy a estar probando el condimento. Qué rico aroma. Muy bueno. Está rico, ¿eh? Muy rico. Ahí está. Esta sal entre fina puede ser fina, ya se va a fundir ahí, no hay problema. Después lo termino en un ratito, lo vamos a mantener caliente. Bueno, vamos a hacer así. Voy a hacer... ¿Qué tengo acá? Este es cayena. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente. Vamos, hay muchas formas de hacer esta mezcla. Puede ser la masa de los panqueques, sin ningún problema con unas hierbas. O puede hacer lo que hacemos hoy, va a ser así. Yo pongo un poco de harina. Polvo de hornear. Voy a hacer la mezcla por la que voy a pasar los filets de pescado para hacer un pescado parecido al que hacen los ingleses fritos, que es el famoso plato inglés, que se llama fish and chips, ¿sí? Pescado y papas. Es el plato que te decía que es pescado frito, que normalmente utilizan muchas veces el bacalao, diferentes pescados blancos, que una vez que está listo se acompañan con papas fritas también, ¿sí? El plato es simple, muy rico, queda muy crocante por afuera, esponjosa la masa por adentro, el pescado blanco cocido impecable, y es acompañado con una buena cantidad de papas fritas, donde se acompañan o se mojan las papas fritas con vinagre. Un aderezo que ya se vende a base de vinagre que están ellos acostumbrados a consumir. Yo hoy le voy a poner, para que tenga un poquito más de sabor esta mezcla, un poquito de cayena. Puedo ponerle ya la sal a la mezcla. Y esta la vamos a hacer a base de cerveza. Ahí. Si no tenés cerveza será a base de leche, no hay problema. Queda muy bien así. Ahí. Voy a necesitar un poquito más. A ver, chinito, sí. ¿Qué se tomó la cerveza? Es lo único que falta. Bien. Muy bien, muy bien. Hacé de hacer el cuatro, Gary. Ya su jefe no le habla. Directamente lo mire y no le da. Está molesto. ¿Por qué? Porque ensucié la pileta. No, no, no. Estamos hablando de trabajo acá. ¿Por qué está molesto? Y Renzo me convencí a tomar la cerveza. Pero no fue, primero que está mal tomar alcohol y después que está mal hacerlo encima de la televisión. Sí, de verdad. Y en horario laboral. ¿Usted qué piensa? Si el chino, si su jefe, el chino, está enojado, ¿yo cómo debería estar hoy? ¿Se acuerda lo de la leche? Sí, 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 sí. De chici, está todo. Fue culpa mía, por dejarlo tomar la leche. Usted sabe que está criando un monstruo, ¿no, chino? Se hace cargo. No me haga enojar. Se ríe. ¿Sabe lo que es la canzoneta china? Sí, eso lo debe conocer. Bueno, ya vamos a... Está todo bien, chinito. Hay días y días donde uno puede estar más disperso. Por ahí meses donde uno está disperso. Años. Años. Sí, sí, sí. Muy bien. El señor Vanu ya se retiró el musicalizador. ¿Tenía dónde se iba? ¿En serio? ¿Qué tenía? ¿Iba a pescar? Iba a... Este es de pasar siempre la red de fondo, ¿eh? Dicen. Mucho... Lo encontré en algunas ajos. Usted también pescando anguilas, ¿eh? ¡Epa! Ahí estaba. Bueno, él ya lo aceptó. Como ven, aceptó su... Esta es la mezcla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer así. Filet de abadejo los podés comprar listos. Fileteaditos. Cualquier parte marrón, muy roja, etcétera, la retiramos. Este era el contacto con el estómago. Así que lo vamos a sacar. Verifico que no tenga espinitas. Por eso, por eso es... A usted la espinita le hace mal a cualquiera, ¿no? No, la verdad que un filet de pescado con espinas no es una linda experiencia. ¿Eh? ¿Te parece ahogado? ¿Es real? Bueno, no sé si... ¿Eh? ¿Eh? La fileta puede ser que se mueró? Ay. No, con la espina, Ari. Ah, no, no. Acá, no me senté. Ahí está. La vida es una... Vamos a cortar filets de este porte, por ejemplo, también. No sé, no sé, no sé, no sé... ¿Quién es? No sé. Bienvenido. Soy Ariel. A Prat-Gai. Estará descansando Prat-Gai. ¿A dónde? El director del Instituto Argentino de Gastronom. Ahí está. Filets. Mirá, para hacer esta receta. Los filets los paso, los voy a pasar por harina. Gracias, Chino. Filets. Harina. Vamos a cortar otra. Acordate de verificar las espinas. En retirarlas. Ahí. ¿Ves? Acá encontré. Estas son como lo que diríamos... ¿Eh? Ah, estos son los que hice yo recién. Mirá. Los chipacitos recién salieron. ¡Qué ríos! No abre uno así con las manitos. Son los mejores. Ah, ¿no se animó? Mirá. No, el chino tiene... ¿El chino tiene manos de amiantos? Amianto. Todo de amianto. Hasta el corazón lo tiene de amianto. Corazón de amianto. ¡Qué rico! Boca de amianto. El chico está insalineabilizado. Sí. Ay, no pasa nada en la boca. Me quema. Ahí está llorando, mire. Enfocámelo al chino, por favor. Ahí está el rojo. No. Se quemó. Se quemó. Un actorazo. Se hizo el macho, el loco. Está transpirando. Y terminás así. Que le cae un lagrimón. Muy bien. Bueno, filets. Los vamos a pasar por harina. Ahí va. Esto es importante para que se le pegue la mezcla que viene. ¿Sí? Fish and chips. Se pueden cortar... A mí me gustan estos tipos bifes. Bifes, sí. Se puede hacer directamente el filet más grande y quedan también muy, pero muy ricos. Pero es mejor, porque... A ver. Si quieres más, comes otro. Si te saciaste... Un tenedor... Claro. Un tenedorcito. Y no desperdiciás. Porque mirá si lo dejás. No quiero que lo dejes. Claro. No. No quiero que lo dejes. Claro. No. No. Ahí está. A mí no me gusta tirar la comida. Muy bien. Ya nos vamos. Ahí. Fíjense. Fish and chips. Ahí está. Gracias, Mini. Sí, sí. Estoy en los 180 porque ustedes vieron que yo puse el dedito. Cuidado. Digo, está caliente y me limpio. Si está 160, digo, está caliente y no tengo necesidad. Si está 200, hago así, digo, ¡ay, cómo quema esto! Pero no te va a quedar una ampolla. Nada, no metas todo el dedo. A ver, a ver. ¿Cuánto está? ¿Está 180 o no? A ver. ¿Ves que funciona? Mirá, 182 grados. Ah, el dedo medidor tenés. Ay, me estoy quemando como un... Se ve. Al revés. Se vio, se vio. 180, está bien la temperatura. Gracias, gracias, doctor. Eh, mirá. 180 grados para el pescado frito, tipo fish and chips. Ahí va. Muy bien. ¿Cuántos minutos? Hasta que son dos, tres minutos porque están finitos. Cuando lo veas. Si fuera el pescado más grueso, tarda un ratito más. Ojo que yo acá le puse, entonces, un poquito de pimienta de cayena. Pueden tener, aparte de la cayena, a veces puede estar diluida en pimentón, ¿sí? Porque así no es tan, tan picante. Y pueden darle color a la mezcla. ¿Ves? Lo cubro bien. Ese es el punto. ¿Sí? Vas cubriendo, vas sacando los cuadraditos. Este pescado es fino. Está cortado, digo, no mucho espesor. Entonces, por eso es que va bien. Ahí va. Ahí estamos. ¿Sí? De los dos lados, ¿sí? Viste que tienen harina. La harina se impregna con la mezcla y hace que les quede ahí. Estoy acá. Y ahí va. Mirá cómo van quedando estos. ¿Se ve? A ver. Que se cocine bien, que llegue el color. Estoy mirando. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué le pasa, Rinaldi? Estoy mirando porque va a prender. Bueno, va a prender. Me gusta el doradito, doradito. Le gusta, bueno, dorado, bien crocante, ¿eh? Sí, rico. Así que la masa se vuelve bien crocante. La que hicimos esta de cerveza y demás queda crocante, crocante, crocante. Queda muy bien. Estos son los pedacitos que se fueron desprendiendo durante la cocción. Está perfecto. Voy limpiando el aceite. Ahí va. ¿Eh? Perfecto. Se ve, ¿no? Perfecto. Que es crocante. Va quedando crocantito. Ahí los vamos a sacar en un segundo. ¿Ves? ¿No te quemás? Sí. Ah. Bueno, mirá. Vamos a hacer así. Voy a hacer una salsa que es exquisita. Sí. Voy a poner. Esta salsa es una imitación de diferentes salsas del Perú. ¿Sí? No es. Normalmente nosotros la hacemos con rocoto, cebollita, que la salteamos. Y ponemos un ají que se llama mirasol. Hoy es de rocoto. Que puede ser bastante picante, bastante brava la cosa. Voy a poner cebolla. Le voy a poner. Estos son los rocotos. ¿Sí? Hay de diferentes tamaños, formas y demás. Le voy a poner de a poquito el rocoto. Cortadito. Ajo. Está crudo. Y le voy a empezar a poner, para empezar con esto, un poquito de aceite y juguito de limón. Después voy a seguir condimentando con el jugo de limón por ahí. Ahí está. ¿Me siguen? ¿Un limoncito? ¿Me siguen? ¿Cómo no se quiente? Sí, le iba a poner limón, pero le voy a poner un ingrediente. Vamos a ir viendo apenas. Ajá. Ni un limoncito. Fue una gotita de jugo de limón. Ahí vamos. Se va cocinando. Mirá, pescado. ¿Vamos a sacarlo? Sí, no quiero que se queme, chicos. Esperá que tengo... Esperá, ahí vuelvo. Los pescaditos los pongo ahí como medios inclinados para que el aceite corra y se salga. Porque es probable que tenga aceite entre el pescado y la mezcla, la masa. ¿Sí? Esto... Ah, porque eso era cayena pura. Ah, esto pica, sí. ¿Pica? El señor descubrió América. Él me trajo los ajíes, hace la salsa directo, dice que pica. Bueno, sí. Es ajíes. Para macho. No, se quemó. Está transpirado. Está quemado, picado. ¿Qué más le va a pasar hoy? No llega mañana. ¿Qué más, querido? Que mañana tenemos otro programa. Galletitas. Cilantro para los que les gusta. Se le puede poner leche evaporada. Yo estoy usando leche normal. Común. Común. Común camión. Bien. Ahí va. No, chicos, nos comen todo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo está, Ari? Nos comen todo. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Hoy está picante. ¡Uy! Si vos lo decís. No, hoy no es verso. Es terrible. Hoy van a comer pescadito picante, ¿eh? Voy a comer acá. El queso la va a suavizar, supongo. Mantén de grasa. No. Apago por las dudas que enganche la cuchara, ¿saben? ¿No empiezo a dar vueltas alrededor? Y es como para todo. Galletitas de agua. Cilantro. El rocoto. Ajo. Cebolla. Ajo, cebolla, rocoto. Aceite. Aparte del aceite, le colocamos un poquito de leche, las galletitas y el queso. Es una salsa de seguro que es muy rica. Con cuerpo. Y picosa. Más leche. Siempre lindo. ¡Qué valiente que sos! ¿A usted le gusta más picantita? Poquito. Yo aprendí que siempre tengo que decir que... ¿Le gusta picante a usted? Sí, Ariel, me gusta el picante. Tengo tres minutos más para vosotros. Es la salsa para el señor Daniel Gómez Rinaldi. Pero igual te voy a probar el chino porque tiene que llevar muchos años con usted al lado y ya son casi las doce. Sí, pero ¿sabes que quedó un poquito para usted acá? No, prueba un poquito a ver si le parece, pensé que después viene el pescadito y demás. Sí. No, no, por eso es mucho. Si es alérgico al picante le diría... Dame la papa frita. No lo quisiera ver como una mora en un rato. ¿Pica? ¿Tiene alma? No, no, no. Hasta ahora va bien. Por las dudas, ¿está picante o no? Está picante. Al principio no te siente porque está picante. A ver. Está picante. Está buenísimo. Saboso. Solo. Ah, bueno. El pescadito es rico. Es para el pescado. Es para el pescado. Muy bien. Pica menos ahora. Se está prendiendo fuego, Rinaldi. Pregúntese a Rinaldi. Está tomando el té, la galletita. Está roto. Muy, muy bien. Señores, chicos, para que esto lo podamos acompañar, un recipiente para ponerlo. Tenemos la salsa esa que quedó. Independientemente, vos la haces más o menos picante desde ya. Un poquito del queso crema para terminar el cremoso quesito de rallar. Si querés, un chorrito de crema. Sí. Ahí va. Mirá. Está bien caliente. Lo mezclamos el arrocito. También le podés poner queso crema y un chorrito de crema. Sin problema. Ahí está Rinaldi. No, 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 no. Me parece. El rinaldi. La salsa te enciende. Acuerde, tiene un poquito de queso crema. ¿Dónde está el queso crema? Queso crema para Rinaldi en una cuchara. Si te picó algo mucho, lo que tenés que hacer es un poquito. Ahí está. Dele a Rinaldi un poquito. El queso crema alivia la grasa que tiene. Acordate que el picante es liposoluble. En algo con grasa se va, con agua. Con la salvación. ¿Eh? Bueno, no sé si la salvación, pero por lo menos. Ahora con este arrocito que hice cremoso, le va a quedar todo mucho mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué le dieron? Helado, queso crema. ¿Qué come ahora? Muy bien. Arroz cremoso. Ahora está normal. Así que reacciona, Ari. ¿Es normal eso? Sí. Muy bien. Esto es que mañana es un lujo. Nos quedamos a comer. Pescado frito con arroz cremoso. El pescado frito con la salsa picante. Platitos que juntos disfrutamos esta mañana. Bueno, espero que hayan pasado. ¡Ay, el Rodríguez Palacio!